Ok, chicas, ok, chicas, mirá, cuidado, cuidado con los amigos, por favor, no vayan a decidir en aquel lado, con los amigos, cuidado con los amigos, un poquito más cerca, al cabo de nuevo, ahorita nos ponemos de acuerdo, y eso es, a la una, a las dos y a las tres. Todas se quitaron así, a la una, a las dos y a las tres. Un aplauso fuerte, chicas, 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 antes de irnos, les pido una foto con la novia y con la novia, por favor, rápidamente, chicas. Ok, hay otra foto, pregunta.